Habitantes del barrio Buenavista denuncian el mal estado en el que se encuentran dos de sus vías más importantes, la principal y la alterna. Aseguran que tienen grandes huecos que imposibilitan la libre movilidad vehicular por este sector de la ciudad. Graderías y adecuación de un parque para los niños también hacen parte de sus peticiones. Ay, terrible. Esta que es la vía principal, cada rato se generan accidentes ahí. Hay unos huecos que todas las motos cogen por el mismo porque por este lado no se puede, hay mucho hueco. Y es la vía principal de aquí en adelante, está completamente deteriorada. Entonces pedimos un auxilio, una ayuda urgente que de verdad nos escuchen. Y la vía alterna que es la 60, terrible esa vía, también está, por ahí no se puede pasar. Entonces cuando hay por lo menos algún trancón aquí, un accidente o algo, se utiliza aquella vía y está completamente deteriorada. Una de sus habitantes aseguran que llevan años en esta situación y que han ido a las entidades correspondientes, pero sus llamados no han sido escuchados, por eso hoy piden la ayuda. Hemos hablado, se ha hablado con el señor Contreras, se ha hablado por, mejor dicho, con todo el mundo, se han pasado cartas. Mire, hay muchachas, niñas, jóvenes que están estudiando universidad y estudiando colegio, ellas han pasado cartas y cartas y cartas, nosotros todos firmamos esas cartas y nunca, nunca han hecho caso a nada. Una vez más, desde el barrio Buenavista hacen el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y den solución a sus problemáticas, ya que aseguran que los tienen en el olvido. Que nos presten más atención, que nos presten aquí atención al barrio, aquí hace falta de todo, carreteras, muros, gradas, todo, todo, todo nos hace falta. Aquí nos tienen olvidados, de verdad que es un barrio lejos, pero los habitantes somos seres humanos y estamos pagando impuestos. Entonces nosotros necesitamos de todo, prácticamente todo, carreteras, muros, gradería, todo. Los habitantes del barrio Buenavista de la Comuna 4 de la ciudad esperan que esta vez les ayuden, las vías sean arregladas y sus quejas hayan sido escuchadas. Gracias. 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 Gracias.